Puerto, Puerto Puerto Ahí está mi voto A ver si no Yo también voté Ahí está Puerto, ¿verdad? No Güemolas Yo me equivoqué, güey Mi culpa Ese güey se la va a arrancar Mi pinche culpa No Yo no me escondo, güey Ese te parto a tu madre y yo no me escondo, así sé No se pone como desconectado, güey, ¿verdad, Bonnie? No me pongo desconectado, güey ¿Qué? ¿Verdad? Ese güey es el que se pone desconectado Sí, le invité, le mandé mensaje Yo te mandé invitación Y se fue, vale Y se fue Yo también Ese güey está peleando ya Me salía de anónimo ¿Cuál está bien? Yo entendí ¿Qué digo? Cago ¿Ya, Bonnie? Háganle bullying al caos, eh Ese güey me estaba haciendo bullying en la otra partida Ura Este... Voy a Nate ¿Traes ganas? Ya fue a drop Teo, coraje Cántale un tiro, 1v1 10 dólares Wawar Wawar Es que digo ¿Cuántos hay arriba? Tengo dos arriba Agarraron Agarraron Fue la güey Fue la güey Fuerra, si se las llevó Y ahí Chalino se no Ahí, hay tres güey, hay tres Cuidado Gas Me levanto, me levanto, me levanto Me levanto, me levanto ¿Verdad qué? Levántate puto Perdón Tiene Lancer, tiene Lancer Tiene Lancer No mames Tiene Lancer arriba, güey Buena, buena Ay, güey, me gano Toto, tío Mira, ven mi cámara Aquí, Frank Alcú, ahí arriba No, no alcance, güey Ese Cole está rojo Cole? Lo toreo, amigo Ya va Lancer, ya va Lancer Cayó, Cayó, Diamantes cayó No, atrás Atrase, no Por arco van a subir arco Para atrás Ahí el Douglas tiene otro Güey Douglas le di Lancer, güey Güey, no mames Güey Güey, le di Lancer a Douglas Qué pedo Por eso a mí vale No al otro güey Era el otro güey ¿Qué dices cabrón? Chinga Está bien, yo tengo la culpa Me coma caca Giren Es igual Gíralo 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 No Ay, ya lo mataron Ay, güey Frank, con el tran Me aventé un Walgun Si ustedes ni en cuenta Vale Por atrás, sí, que puede Puro Walgun Puro Walgun Puro Walgun Ahí en marca hay tres Acaban de salir 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 Gracias güey Se me se me supe la caca No supe que hacer Se me acabó la Lancer, eh Si es una pistolita No, ya necesito Lancer, amigo Ah, no, si Tengo uno, eh, me siento raro Mate a uno y me emocioné Dale back, dale back, chaca, drop Ay cabrón, me mató Me espanté Ay güey No Dice al Frank, dale back, ahorita le llego Y yo lo matan Buenísimo cabrón Que buen amo Ya que digo Dale back Frank, que tienen el drop Dice al Frank, dale Pa atrás, yo ahorita llego, llego y lo matan Vale, ya que Buena cabrones, ya nos dieron Atrás de ustedes, Bonnie Te estoy diciendo No, marca, marca No, marca, no Lo matamos Sí güey Ya dejémoslo así güey Ahí está, dos en la marca Dos en la marca, no güey Ya no traigo ni pistola ni lancer Y la marca es pendeja o qué Tenemos que meter a esos perros Aquí está Aquí está, aquí está Agarra el arco Chinga eso Ya les iba a decir de cosas Bueno cabrones, bueno Por eso ahora el Frank que trae Por eso ahora el Frank que trae Es streamer güey Pues es streamer güey, tiene que jugar bien Tiene que jugar bien güey, pues sí Por eso no me quiere aceptar el Wambi, no quiere quedar mal Ya te lo acepté El Wawber Agarra los Douglas Tiene el lance de siciliano amigo Hagan tiempo en sniper, hagan tiempo en sniper, hagan tiempo en sniper, hagan tiempo Gracias Ya lo agarró El Kohl está in drop, el Kohl está in drop Ahí está, la Kai, la Kai Esa Kai ya está en la cajosa Vale, me mataron Va a salir un tropa otra vez ¿Cómo me va a matar la Kohl? Estamos bien cruzados, dale A tu derecha A tu derecha Ay Diosito Una leyenda El bar, el bar El punto tambo güey, llegó en el barco Vale, ese Kohl me mató otra vez Kohl 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 El barco, la Kai, la Kai Kohl 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 Mira nomás ese güey Le brincó enfrente, vale Kohl 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 Barrio Aguanten Aguanten barrio Aguantame la verga Kohl 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 Me levanto, me levanto, me levanto Kohl Amigo, los puntos, ¿qué? Kohl Kohl Vale, ese güey, está ahí un cachazo, 68 Kohl 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 Por ayudarlos, me matan, güey. No mames, güey. Eres la mamada, Frank. Qué boni, güey. Ve nomás, güey. Eres la mamada, Frank. Sí, Frank, ¿no? Que sí, 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 sí. Estaba haciendo paro con la puta lance y no le hacías nada. Güey, no hiciste ni verga. No. Ay, Diosito. Nada, güey. Nadie hizo nada. ¡Nadie hizo nada, güey! Nadie hizo nada. ¡Ay, güey! ¡Cállense, güey! Va a ser mi clocha. ¡Ay, no mames! ¡Chinga, güey! No se callaron, mali. Iba a ser mi clocha. ¡Hola! A ver la boca de mi amigo Frank. No, todavía que lo hace quedar bien con sus streamers y toda la mamada. ¡Ah, cabrón! Con sus streamers. ¡Voy a Nates! A drop. ¡Voy a Nates! De ahí las orienta a drop. Estoy contigo, Frank. Tengo a dos ahí. Agárralo, agárralo. Le voy para arriba. Maté arriba. Maté el que marcase. Le voy para arriba con el... ¡Arralo, güey! Lo saqué. A tiempo, a tiempo. Venía a tiempo. Ahí voy con una bala de drop. Tengo dos. Tengo dos. Justamente en el drop. En la NU. Buena ese drop. Las frags en NU. ¡Vale! Vale, vale. En la Kai me mató. Lo dejé bien rojasasazo. En NU hay uno. ¡Atrás ustedes! ¡Atrás ustedes! ¡Atrás! Voy, voy, voy. Bajo. Sube, sube uno. La Kai, la Kai, la Kai. Sube uno. Buena, güey. Buena. La Kai. La Kate. La Kai. No, madre. Voy a morir. Voy a morir. ¡Quita madre! Porú, porú, porú. Buena, buena. Maté al otro. Yo quiero matar a la Kai. Es chismoso. Ey. Ahora tú lo aplicaste. Viene Nau. Ese bar está rojo también. Ahí sigue. Ey. Dos en la marca, dos en la marca. Voy a apentarme. Me quieren subir. ¡Ten, güey! Me quieren subir dos. ¡Ah, la cagas! Por atrás. ¡No, Ten, güey! Voy a ir a rushar. ¡Sube uno! ¡Fue! ¡Sube otro! ¡Sube otro! ¡La Kai! ¡La Kai! ¡La Kai! ¡Ya va a Lancer! ¡Ya va a Lancer! ¡Ya va a Lancer! ¡Cayó la Kai! ¡Ay, no, madre! Buena, buena, buena. ¡Párate! ¡Tú, Sitel! ¡Pero sin mierda! ¿Dónde está ese? ¡Pero que se espera a Madre Coro! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé! ¡Lo bajé, Frank! ¿Te avientas? ¡95! ¡Ya que... ¡Aviéntate! ¡No, es cierto! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya les lleva por atrás! ¡Qué buena! ¡Uno por atrás! ¡Pero atrás! ¡Ya tengo medias diciendo, cabrón! ¡Ay, me espanté, güey! Y luego dicen, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no hacen caso, cabrón? ¡Ay, chile, di nombre, güey! ¡Ay, era nomás! ¡Ay, güey! ¡Estaba ejecutado! ¡Cabrón! ¡Ay, vale! ¡Ay, nomás! ¡Ya, qué digo! ¡Que se muera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Mira el gas! ¡Bueno, gas! ¡Ah, ese puto, güey! ¡Demitió 80, güey! ¡Claro, voy a ir a matar yo, vale! ¡Porque no hay un caso! ¡Ah, no, no, vale! ¡Cómo 80 en un golpe y de cerca, güey! ¡Ya casi me salió en la dirección que me enseñaste! ¡No, no, no! ¡No, no! Es que pura pinche punta de gritos se me vienen, cabrón. ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡No, ya no te ibas a enojar, amigo! ¡Oye, Frank! ¿Me vienen, cabrón? ¿Traen VIP? ¡La cámara de la foto, amigo! ¡Ya no te creo!